Dejaste que este amor caiga Y no tuviste valor para evitarlo No sé por qué razón vuelves de nuevo Si sabes que no es fácil repararlo Ya no hay razón para empezar aquello Si destruiste su lujo en mil pedazos Y lo que nuestro amor lució tan bello Hoy va a ser muy difícil repararlo Porque el amor es como una copa de cristal Que si la dejan caer del fuerte impacto Su bella labor se rompe en mil pedazos Que por el suelo regados quedarán Y puede ser que poquito a poco se llegaran A unir las piezas tiradas por el piso Pero por mayor que sea el sacrificio Por siempre una copa rota quedará Que nunca más volverá a lucir igual Porque el amor es así Amor de cristal Porque el amor es así Amor de cristal Porque el amor es así Amor de cristal Dejaste que este amor cayera al suelo Y no tuviste consuelo Porque el amor es así Porque el amor es así Amor de cristal Y si se cae al suelo se rompe Y no se puede remediar Porque el amor es así Amor de cristal Lo que tú hiciste conmigo No lo voy a perdonar Amor pa' qué Si no me sirve de nada Amor de cristal Porque el amor es así Amor de cristal Porque el amor es así Amor de cristal Algún día lo verás Amor de cristal No te va a servir de nada Amor de cristal Por el piso rodará Amor de cristal En pedazos no lo quiero Amor de cristal Te puedes quedar con él Amor de cristal Amor de cristal No te mientes Este amor es diferente Amor de cristal Amor de cristal Es sincero y no te mientes Amor de cristal No lo trates de engañar Amor de cristal Amor de cristal amo la menor Amor de cristal Amor de cristal Amor de cristal Amor de cristal